Si voy a lo mejor, y de los días sonriendo, ay, de su tarde, de su lugar. Canto para decirles que somos buenos, que somos buenos, y de los días sonrados, para querernos, para querernos. Y así voy ganando, y así voy solo, mientras nos vea sonriendo, ay, de su tarde, de su lugar. Que felicidad a la mía, que ganéme con el Señor de Dios, que me está en cuanto a la gente, como vos, aquí en San Andrés, todos en México, muchas gracias señores, gracias a ti. Y así voy ganando, y así voy a serrido, mientras nos vea sonriendo, ay, de su lugar. Ay, de su lugar. Ay, de su lugar. Gracias.